¿Cuáles son los signos de alarma y síntomas de suicidio? Tenemos en rasgos de desesperanza, depresión, aislamiento social y conducta autodestructiva. Entonces, creería que esas son unas de las características muy marcadas en términos de este tipo de patología. ¿A quién acudir? Dentro de las recomendaciones que se establecen para la familia, tenemos el fortalecimiento de redes de apoyo, el tema de no realizar juicios de valor, que me parece que es importantísimo, el permitir que el paciente conozca que hay más opciones en relación a su problemática y que hay que acudir a los profesionales idóneos para establecer un plan de tratamiento y creería también que es importante consultar lo más pronto posible a los mismos profesionales para darle un muy buen abordaje terapéutico. ¿Qué apoyo brinda el programa Salud en Casa? El programa está abierto para atenderlos, para escucharlos y estamos dispuestos para llegar a sus casas a dar respuestas a cada una de las problemáticas que ustedes nos pretenden referir o de las cuales ustedes necesitan información. La mayoría de los suicidios son precedidos por signos de advertencia conductual o verbal. Por esto es importante identificarlos para brindar apoyo emocional en el momento propicio. Si estás interesado en que el programa te visite, escríbenos al correo saludencasaacacias.com ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!